Sí. Al aire aquí en DGSTV, oigan, hoy no sé qué va a llover, va a temble, no que no tiemble, de verdad, y menos aquí, no, no, ya no. Bueno, lo que pasa es que sí quiero anunciar con bombo y platillo este programa, ya lo habían pedido, ya nos habían preguntado, nosotros no sabíamos qué responder, este, bueno, ya, está con nosotros Juan Gómez, hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Susana, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien contenta, la verdad es que te extrañábamos mucho. Sí, yo también, ya te extrañaba venir aquí con ustedes, pero bueno, afortunadamente… Hay chamba. Sí, mucho trabajo, afortunadamente, y bueno, luego los horarios, era un poco complicado ya manejarlos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos ya para cerrar este ciclo. Sí, porque nos abandonaste a la mitad, eso no se hace, Juan. Ay, no, pero bueno, es que sí, afortunadamente, pues han salido varias cosas, parte de los recorridos, pues se ha alimentado mucho más. Claro, claro. Este, y bueno, algunos otros proyectos que bueno, creo que es importante que como ciudadanos, pues… Por supuesto. Empecemos a realizar algo, ¿no? Por nosotros y por nuestras… Nuestras comunidades. Exactamente, así es. Pues nosotros te invitamos a este programa, estamos cerrando con parte, ¿no? Desgraciadamente no pudieron venir todas nuestras estrellas, ¿verdad? Claro. Pero sí, parte de estos colaboradores que nos han regalado de su tiempo, de su conocimiento, de su compañía. Y bueno, pues hacer una remembranza, ¿no? De lo que hemos hecho, no solamente en este ciclo escolar, ¿cuántos años ya tenemos? Pues ya… Como mínimo dos, ¿no? Tres, ¿no? Tres años. Yo tengo contemplados tres, sí. Tres años. Sí, sí, sí. Si a este lo hubiéramos cerrado… Hubieran sido tres. Hubieran sido tres. Sí. Pero bueno, fíjate que estábamos revisando nuestras estadísticas. Ajá. Estás en primerísimo lugar en YouTube, ¿eh? Ah, muchas gracias, muchachos. Realmente es un halago que, pues, nos tengan contemplados como parte de ese apoyo, ¿no? Finalmente, pues, lo interesante y siempre lo hemos platicado en los programas, pues, es alimentarse de varias propuestas, ¿no? Claro. De varias formas de percibir y tener una perspectiva diferente de lo que es el acontecer. Entonces, mientras más puedan tener un panorama muy amplio, es mucho mejor. Entonces, va a ser más benéfico para ustedes porque se les va a abrir un abanico realmente inmenso de varias cosas, ¿no? Claro. Entonces, eso para nosotros es muy importante, ¿no? Aunque a lo mejor no lo vean tan reflejado en los comentarios y demás, pero de verdad que es muy gratificante. Muchas gracias. Sí, te imaginas, ya viste, ¿no? ¿Cuál es el tema que está en primer lugar? Así es, así es. Y la verdad que, lo repito, es muy importante para nosotros que, pues, haya ese interés por escuchar algo diferente, ¿no? Claro, claro. Porque, déjame, y esto sí, creo que no lo sabes y vamos a presumir aquí en nuestro programa, este, nuestros programas ya están metidos en páginas de todo el mundo. Ah, qué padre. Estamos catalogados en páginas de Brasil, de Medio Oriente, es un idioma, este, por lo menos Azerbaiyán, ¿no? Ah, qué bien. Y hay idiomas árabes que, la verdad, pues, no entendemos nada. Por supuesto. Pero ahí están, y están tus programas. Cuando uno goglea Revolución Mexicana, aparece tu programa. Ah, qué padre. ¿Y ya tienes idea de cuántas descargas tiene ahorita? No. A ver, confírmame el dato, yo estoy, lo vi a producción. Hasta estos días, estábamos por las 5.900 y fracciones. Órale. Alrededor de 6.000 descargas del programa de la Revolución Mexicana de Juan Gómez. Wow. Ahorita que nos chequen, es que eso es para presumirse. Ah, por supuesto. Porque la Revolución Mexicana es un tema de interés, no solo en México, en todo el mundo, ¿no? Así es. Es un proceso histórico que impactó. Así es. Y, bueno, sobre todo recordar que, bueno, son elementos de nuestro acontecer en el país que, indudablemente, pues, son repercusiones también de los contextos mundiales, de lo que sucede en otros países, de las influencias que ellos tienen con el nuestro. Y, bueno, cómo repercute finalmente en un movimiento tan importante y tan relevante que incluso, pues, digamos, es el inicio también de nuestro proceso democrático, ¿no? Claro, claro, de lo que estamos viviendo hoy en día. Exactamente. Incluso de, pues, para alimentar yo creo que un poco la llama hasta, pues, de poner finalmente, pues, una serie de protestas o propuestas para, pues, transformar la realidad que tenemos actualmente. De hacer realmente esos sujetos históricos activos. Así es. Exactamente. Como debemos ser. Exactamente. Así es, así es. Entonces, ¡ay, qué padre! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Quiero retomar contigo, ¿qué pasa? 5,940. ¡Órale! O sea, 6,000 descargas. 6,000 descargas. Por ahí hay otro programa tuyo que está como en el lugar 20. ¡Órale! ¿Te imaginas cuál es? No. Muralistas mexicanos. ¡Guau! Sí, sí, siempre fue un tema también muy interesante. Muy interesante, muy bonito. Y desde el principio tuvo, este, mucha aceptación. Yo quiero regresar contigo a este punto de, a mí me parece muy importante, a los chicos cuando les preguntas, ¿te gusta la historia? ¡Qué aburrido! ¿No? Sí. Pero es un asunto de cómo les estamos presentando la historia. Exactamente. Sí. Y a través de tus programas hemos visto y veíamos ahí en el chat que es el menú que tenemos que venderles las ideas, ¿no? Por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Estás? Sí, yo lo dije. Es el primerísimo lugar de YouTube. Muchas gracias. Y la diferencia entre el primer y el segundo son como mil, ¿no? Más. No, este, es que de repente como que hay competencia, ¿no? Tenemos otro colaborador, Alberto Abrego, con los días de baile. Por supuesto. Que te está, te está, pero queriendo pegar, o sea, no te alcanza, pero ahí anda. No, no, yo tengo dos pies izquierdos, sí, es muy complicado que yo le diera. Bueno, sería un programa interesante, Alberto, con Juan, ¿no? Sí, de hecho, ya recuerdas que incluso platicábamos un poco a lo mejor de alimentar un poco este proceso del origen de los fandangos y de los zumpangos. No sé, de este proceso histórico, de los bailes, ¿no? Y pues platicábamos incluso en el programa de la Inquisición cómo eran prohibidos, ¿no? Precisamente por tener este contacto de cuerpo a cuerpo que eran elementos prohibidos para la religión en esos años y pues eran elementos que no estaban permitidos en la moral de aquellos momentos, ¿no? Entonces esta transformación al siglo XIX, cuando ya empiezan a tocarse por lo menos las manos, es un brinco de muchos siglos, ¿no? Y que bueno, indudablemente, pues a los bailes actuales, hablando ya de un perro intenso. ¿Verdad? Sí, este es un cambio muy radical. De la más rica, por ejemplo. Sí, claro. ¿El perreo? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y lo interesante que creo que ha hecho el profesor es pues rescatar eso que pues a lo mejor es tan cotidiano, pero que no nos hemos atrevido a acercarnos y permitirnos explorar también pues nuestro propio cuerpo, ¿no? Y cuerpo, sensaciones, historia, ¿no? Así es, así es. Bueno, pero yo sí regreso al asunto del… ¿Tienes chat? Sí, y voy a permitirme interrumpir un poquito porque la presencia de Juan era tan esperada… Ah, gracias. …que aquí entre Lulú y Maru están preguntando, oye, ¿es en vivo? No, es grabado. ¿Eh? ¿Es en vivo, chicas? Está grabado desde el 2013, muchachas. No, oye, oye, ¿a qué estamos hoy, César? Dime. Oye, jueves 10 de julio… Jueves 10 de julio 2014 en vivo, Juan Gómez. Así es, así es. No es holograma. No, no, y nada más quiero decirte lo que dice Lulú. Juan, Juan, ra, ra, ra. Muchas gracias, Lulú. Y Lulú también, que es nuestra fan de las más antiguas. Sí. Ella es muy joven, pero es de nuestras fans más antiguas. Sí, no se me vaya a enojar mi Lulú. Un abrazote. Un abrazote y, bueno, nuestro chat es muy dinámico, ¿no? ¿Tienes match-chat? Y es que están llegando, dice Elvia en las 56. Es que es muy grato escucharlo y verlo de regreso. Juan Gómez, se le extraña mucho. Felicidades. Ya, ya estamos ahí planeando algo. Ya saben que, sí, claro. Va a estar aquí Juan de regreso. Nosotros nos tenemos una sorpresita, ¿no? El próximo ciclo, ¿no? Sí, seguramente. No, ya no lo vamos a dejar ir, déjenos decir. No. En radio y en tele. Ahí planeamos. Las nuevas tecnologías nos permiten muchas cosas, ¿no? Así es, así es. Fíjate que incluso nosotros hemos terminado, estamos terminando de armar una aplicación para nuestro proyecto que son lo de los recorridos. Y la idea es que tú puedas integrarte al recorrido en tiempo real. Es decir, vamos a estar subiendo información, fotos e incluso el lugar. Si tú te decís, ching, ya no llegué, bajas la aplicación y vas a ver exactamente dónde estamos, ¿no? Durante el proceso del recorrido. Entonces, va a estar muy interesante. Y nos vas a dar cortesías para tu aplicación. Sí, claro. Ahora ya no van a ser cortesías de forma física, ¿no? No, no, no. Habría que ser virtuales. Así es, sí. Insisto. Y es que esto a mí me... Creo que es una preocupación de los maestros de historia, ¿no? ¿Cómo hacer que los chicos vean esta historia como algo vivo, como algo personal, como lo que decíamos, sujetos protagonistas de su historia? Claro. Yo creo que uno de los elementos que indudablemente es un factor principal de este proceso de comunicación es que realmente te apasiones por el tema, ¿no? Si tú como investigador o profesor empiezas a apasionarte por un tema especial, pues ese es el punto de entrada, porque esa es la misma pasión que tú vas a transmitir a los muchachos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que vas a buscar? Pues bueno, si te interesa, por ejemplo, hablar del personaje de Pancho Villa, pues empiezas a leer sobre su vida, cómo era, si era muy alto, si era chaparrito, si realmente era tan borracho o no. Tan mujeriego, ¿no? Era tan mujeriego. Y empiezas a ver, a sacar a la luz, pues varios elementos que indudablemente te van a ayudar a construir la figura de este personaje. Independientemente de lo que hayas visto, lo comentábamos hace un rato, el hecho de que tú puedas crear un criterio, pues tiene que ser de varias partes, ¿no? Claro. Buenas o malas, porque finalmente recordemos, hablamos de personas. Puntos de vista, experiencias. Exacto, por supuesto, así es. Entonces, a partir de que te apasionas por un tema y que realmente puedas sentir esa pasión, indudablemente la vas a transmitir a los muchachos, ¿no? Y bueno, a nosotros desde muy jóvenes, hace algunas décadas atrás. Poquitas, uno o dos. Sí, siempre nos interesó mucho este tema de la historia de la arqueología y demás. Entonces, pues esa es la misma pasión que nosotros tratamos de transmitir a todos a aquellos amigos que siempre nos acompañan, tanto en los recorridos o en los programas que hacemos con ustedes, ¿no? De que finalmente, pues, se involucren un poco más y que vean que esta parte de nuestra historia, de nuestra identidad, pues no solamente es a base de libros y datos tan formales. Exámenes, cuestionarios. Puedes platicar como si fuera una especie de chisme, ¿no? Pero eso nos encanta a todos, ¿no? Por supuesto. Y además haces la platiquilla o la comidilla ya en alguna cantinita, algún bar o una pulquería. Bueno, viernes en la tarde. Sí. Sí, claro. Entonces, esa es la parte importante. Yo creo que si logras que un tema te apasione, de ahí para adelante, ¿no? O sea, tienes que buscar que esos muchachos también se logren apasionar, al igual que tú lo hiciste, ¿no? Buscar los puntos claves. Claro, claro. No sé, ¿no? Creo que, digo, ahora ya los maestros actualmente están más preparados que los que tuvimos nosotros, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Que yo sí recuerdo parte de mis maestros de historia, pues eran los datos duros, los datos exactos y las fechas cronológicas. Y las fechas cronológicas. Sí, sí, sí. Simplemente. Sin que tuvieras la necesidad de cuestionarte, de criticarte. Y, bueno, ¿por qué Hidalgo, por qué no tomó otra cosa que el estandarte de Guadalupe, ¿no? ¿Por qué tenía que tomar el estandarte y por qué no otra cosa? ¿No? Por ejemplo. Claro, ¿y por qué gritó? ¿Por qué, no? Sí, exactamente. Y, bueno, pues tomar todas estas situaciones del momento, porque, bueno, la única manera para que el pueblo se pudiera reunir, pues era el llamado de las campanas, porque era la forma en que comunicaban, si había algún suceso bélico, si había algún incendio en la comunidad o había la muerte de alguien importante, pues era la manera de comunicar y llamar a la gente, ¿no? Claro. Entonces, todos estos elementos, igualmente, pues te van a ayudar a construir parte de ese escenario. Por supuesto. Hablando de esa pasión, Juan, yo sé que la historia a ti en general te apasiona. Sí, mucho, mucho. ¿Tienes alguna etapa en particular que te apasione más? Sí, fíjate que yo creo que son varias. Indudablemente una parte importante que nos ayuda y nos ha gustado mucho trabajar es la parte de la vida conventual, ¿no? Parte de la historia de la Inquisición. ¿Hubieras querido ser monje? No. Yo me imagino a Juan ahí en el monasterio. Pues yo creo que hubiera sido un escribano. No se hubiera escapado. Bueno, a mí sí me gusta mucho esa parte de la caligrafía y de los elementos pictóricos para reproducir los libros a mano, ¿no? Digo, hemos tenido la fortuna incluso en los proyectos de hacer restauración de libros antiguos, trabajos del siglo XV, del siglo XVI. Wow. Y realmente… Dice César que te envidia. Digo, tan solo el hecho de la composición de los materiales, del papel, de las portadas, de las tintas, ¿no? Ya para el 18-19 las tintas ferrogálicas elaboradas por fierro, ¿no? Que dejan indudablemente una marca, pues, mucho más atenuante y con mayor prolongación de tiempo. Porque, pues, son tintas realmente que fueron hechas para extender su vida, ¿no? No se borraban tan fácilmente, ¿no? Como las… el caso, por ejemplo, de la tinta china y demás, ¿no? La de los billetes. La de los billetes. Bueno, este… Esa sí se borra. Pero sí, eso… esa parte siempre nos ha gustado mucho. El muralismo, indudablemente, ¿no? Por supuesto. Y una parte yo creo que importante para entender lo que somos ahora como mexicanos es siglo XX. Indudablemente es el momento en el cual con el porfiriato empieza la construcción de nuestra identidad, de nuestros símbolos que consideramos patrios, de los elementos que nos van unificando municipio por municipio, estado por estado a nuestro país. Y que, indudablemente, pues, son los elementos que nos van a ayudar para dar esa transformación tan esperada por todos. La verdad es que yo me quedo anonadada y callada cuando habla Juan. Es que… es que es un… es una magia. Sí, no, y es que me empieza… empiezo a pensar en 20 cosas. Tú dijiste municipio por municipio, entidad por entidad, con esta diversidad que somos… Sí, claro. México tan plural, tan multicultural. Exacto. Es una tarea titánica. Sí, de hecho, desde las políticas que se empezaron a llevar efecto, a principios del siglo XX, pues, se buscaba la unidad. Pero, bueno, era la unidad a base de eliminar, pues, la identidad de las comunidades, ¿no? Tratar de que todas pudieran aprender el español olvidando su lengua nativa, ¿no? Claro. Y ahora yo creo que debe ser totalmente distinto, ¿no? Por supuesto. Rescatar y que ellos sean realmente partícipes y portavoces de su propia identidad para que se puedan sumar a una voz mucho más grande que es finalmente lo que somos, ¿no? Y que nos pueda unificar y que tengamos realmente la certeza de que, pues, lo que pensamos y lo que creemos, pues, también pueda ser escuchado, que esa es la parte del respeto, ¿no? Y el aprecio. Y el aprecio. Y el aprecio al otro, ¿no? Por supuesto. Ese asunto de la tolerancia no es, ay, me caes mal, pero te aguanto. Ah, no, no. No va así. No, el asunto es, sé que eres diferente a mí. Exacto. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo contigo, pero te aprecio. Por supuesto. Por esa diversidad, ¿no? Exactamente. Sí, porque indudablemente, lo hemos platicado, el conocimiento se va construyendo a base de lo poco que cada uno de nosotros va experimentando. Por supuesto. Y, obviamente, el conocimiento de toda esta humanidad, pues, es del conocimiento de todos, para transformar nuestra naturaleza, sacarle el mejor provecho posible, y, obviamente, desarrollar los elementos, las normas, las políticas, para crear una sana convivencia, ¿no? Mucho trabajo tenemos que hacer. Pues, sí, y, indudablemente, pues, nosotros como divulgadores, por supuesto, en el caso de los maestros, en las aulas, ese es su sentido social. Un papel fundamental. Por supuesto. Indudablemente, digo, yo lo digo sinceramente, a mí me hubiera gustado mucho que en mi etapa de secundaria, por lo menos en los últimos dos años, sí hubiéramos tenido un involucramiento más cercano de la parte humana de los maestros, ¿no? Claro. O sea, realmente, bueno, a lo mejor a alguno no le gusta cierta parte o cierto personaje de la historia, pues, que lo dijera, ¿no? Claro. O sea, es que este fue un hijo de no sé qué, y demás, y ciertas cosas. Y que, indudablemente, pues, te hiciera ver que lo que ellos están pensando, pues, son realmente estos personajes, estas formas de percibir ese proceso histórico, y que, indudablemente, pues, te vayan creando ese criterio, ¿no? Yo lo vine a descubrir ya casi a finales de la prepa y en los inicios de la carrera, pero, pues, indudablemente, pues, fue un boom, un choque, porque... Claro. Pues, te das cuenta que realmente, pues, a veces el proceso histórico que nos han enseñado, pues, no es tan, digamos, tan cuadrado, ¿no? Ni son héroes tan lejanos. Exactamente. Son personas de carne y hueso. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que una de las mejores maneras también de que los maestros puedan desarrollar este sentido crítico en los muchachos es que hay que mostrarles de chile, de carne y de mole, de dulce y de manteca, de todo lo que hay, de todo lo que puedan recibir y tomarlo, ¿no? Ya cada uno, pues, de los chavos sabrá qué es lo que decide tomar para sí mismo, ¿no? ¿Qué identidad se puede apropiar? Yo decía, este, mucho que platican, nos podemos llevar dos horas, pero ahí está el chat ahí también que quieren hablar contigo. Sí, hasta adelante está Maru que dice, viva, viva, regresó, soy su fan. Gracias, Maru. Y Lulu propone algo, amárrenlo. No sabe, pero ya cerramos la puerta. Dice, bienvenido, profesor Juan Elvia. Muchas gracias. Ella es mucho más seria, mucho más formal, dice. Bienvenido sea de nuevo a Escuelas Técnicas. Esperamos tenerlo para el próximo ciclo escolar. Sí, claro que sí, ya verán que sí, muchas gracias. Sí, le vamos a la manita de puerco. Martín dice, saludos y felicidades a Juan Gómez por su entusiasta invitación para explicar y o enseñar la historia. Muchas gracias, Martín. Sí, la verdad es que Juan no pudo venir porque el trabajo es el que no le permitió ya los tiempos y todo. Sí. Pero, este, siempre he estado muy cerca, yo creo que, de este proyecto, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad, sí, por ratitos estuve al pendiente de qué es lo que había. Digo, afortunadamente, y creo que ahora ya tienen una diversidad, ahora ya de programas, de temas, de personajes, ¿no? Han tenido la fortuna de que vinieran, pues, una serie de personalidades también muy importantes en diversos ámbitos. Así es. No solamente educativos y que creo que esa es parte, finalmente, de un inicio en la transformación de este programa, ¿no? La parte que nos toca, Juan, yo creo, ¿no? Porque lo que atrae de este proyecto es precisamente esa posibilidad de acercarse a los jóvenes. Sí, así es. Es decir, este espacio es nuestro, nosotros lo construimos. Claro. Y gente, personas generosas. Gracias. Pero una generosidad increíble. Y esto es algo que disfrutamos nosotros, este contacto con personas así como tú, como Karina Cabal, que ya la vi que llegó. Hola, Karina. Que dan, que dan siempre, ¿no? Claro. Que dan siempre y que están aquí al pie del cañón, no importa. Yo sí estoy muy emocionada. Esta semana hemos tenido esta visita así, condensada de tanta gente. Sí. Y otros que, bueno, no pudieron estar tampoco, pero que dicen, sí, si ustedes siguen, aquí estamos, ¿no? Claro. Y eso es muy padre. Sí, yo creo que cuando se van conjuntando los intereses en común, pues se van uniendo en los caminos, ¿no? Y cree uno en la posibilidad del cambio, lo que tú decías. Exactamente, exactamente. Digo, finalmente ya estos años que nosotros llevamos recorridos, ya nos queda también, pues, ahora dar alguna que otra recomendación a los chavos que vienen atrás de nosotros. Así es. Y hablando de recomendaciones, este… Yo sí quiero que se… ¿Cuánto tiempo llevamos? O sea, digo, para moderarme. Ok. Este… Es que no quiero dejar de tocar el tema de los museos. Sí, dime, dime. ¿No? Este… Que nos hables un poquito de este asunto, de cómo están los museos ahorita y qué nos recomiendas, así como imprescindible, ¿no? Claro. Pues, bueno, para aquellos que a lo mejor no han tenido como este acercamiento, ¿no? Hay siempre una trilogía que, indudablemente, todo buen chilango tiene que visitar, ¿no? Claro. Primero, pues, bueno, ir al Museo de Antropología, indudablemente, buscar sus raíces, encontrar al tatarabuelo. Las veces que sea necesario, ¿no? Sí, que a lo mejor fue ofrenda ahí de algún entierro. Por supuesto. Y, bueno, ver, incluso, dense el tiempo de… a lo mejor no visitar todo el museo, sino hacerlo en partes. Claro. Pero, dense la oportunidad, incluso, si van, por ejemplo, a la Sala Mexica, pues, subir a la área etnográfica, buscar esa… Pues, esta transformación de los sobrevivientes de estos pueblos, en el área… en agua, por ejemplo, ¿no? Parte de los mazatecos y demás, y que, indudablemente, pues, van a darse cuenta que, pues, es todavía… Pues, elementos… exactamente, que están vivos. Así es, así es. Sí. Adelante, César, ya no te… no puedes parar. Bueno, es que… es que cuando uno está escuchando a Juan, uno puede decir… yo también quiero decir… Claro, claro. Tenemos una sensación de que después de 1521 se acabaron los aztecas y la cultura en agua dejó de existir, ¿no? De ahí en adelante todos fuimos criollos, mestizos y guadalupanos. Pero la verdad es que, este… la cultura en agua continúa, está viva y tiene una fuerza impresionante. Y darle… darle pie al conocimiento de ella a partir… bueno, aquí el pretexto es el Museo de Antropología e Historia, la Sala Etnográfica. Ajá. Y creo que es importante resaltar esa etnografía. Así es. No, es un estudio de las etnias. Así es. Y eso habla de gente viva. Exacto. Cultura. Y, bueno, ya, dije lo que tenía que decir. Sí, porque incluso fíjense que hasta en los propios investigadores de esta zona, ¿no? Porque, bueno, pues, los encontramos toda parte del Estado de México, aquí en nuestra ciudad, en algunas otras zonas de los estados, hasta incluso en Oaxaca también, ¿no? Pues, hay controversias, porque incluso en la transformación de los propios materiales, las herramientas, ya no son las de hace 100 años, ¿no? Por ejemplo, veíamos como algo tan sorprendente como era la cocote, una herramienta para extraer el aguamiel y hacer pulque, ¿no? Que era una calabaza hueca, larga, ¿no? Sí, claro. Ahora ya la transformaron por un envase de refresco, con una manguerita. Claro. Entonces, todo este tipo de elementos que para la gente ahora ya se vuelve tan común, porque desgraciadamente, pues, ya no hay tantas calabazas como aquellos años, ¿no? Los famosos guajes. Claro, claro. Este, pues, se han tenido que acoplar a las herramientas que tienen en la actualidad. Habiendo tanto PET. Sí, además, ¿no? Habiendo tanto PET. Y que, indudablemente, pues, para ellos sí es como, pues, romper también sus estigmas de un proceso etnográfico que se empezó a escribir precisamente hace 100 años, ¿no? Así es. Entonces, dices, ¿ahora qué voy a poner? Porque ya no usan el guaje, ahora ya usan el PET del refresco, ¿no? Pues, tienes que ponerlo, porque esa es la realidad, como bien comentas, de que son los elementos que va acoplando la cultura actualmente, ¿no? Sí, híjole, no te digo que con Juan… Entonces, esa es una, ¿no? Es el Museo de Antropología. Sí, y otra. Es una visita realmente un poco más larga y exhaustiva, pero yo creo que vale mucho, mucho la pena tener que dirigirse a este espacio, ¿no? Visitar parte de la zona arqueológica, dirigirse al Museo de Sitio y, bueno, pues, conocer también algunas de las ventanas arqueológicas que hay ahí alrededor del Zócalo. Visitar Templo Mayor. ¿No? Indudablemente, sí. Si quieren entender cómo era parte del mundo mexica y que, pues, bueno, empecemos a quitarnos también todos estos estigmas, ¿sí? Sobre la denigración de estas culturas antiguas y ver cómo incluso como culturas como esta, pues, estaban a la par incluso de culturas importantes como Roma, por ejemplo. Tienen que ir ahí, ¿no? Para que puedan entender y percibir finalmente, pues, parte de nuestra identidad, cómo todavía parte de nuestras lenguas sobreviven algunas comunidades y municipios de nuestras delegaciones, ¿no? O, y cómo sobreviven a través incluso estos elementos del choque o de los conflictos armados con los españoles a través de las danzas, ¿no? Claro. Hemos tenido la fortuna incluso de ver cómo una de las, pues, de las máscaras que llegan a utilizar para protagonizar estos combates, son máscaras que simulan a los españoles güeros y rubios, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Como, como, este, como el caso, por ejemplo, ay, se me fue ahorita el nombre, bueno, bueno, ahorita recuerdo, ¿no? Y que, indudablemente, pues, personajes como estos, pues, fueron de los más sanguinarios, este, respectivamente, exactamente, tienes razón. Pedro de Alvarado, el famoso tonatío, apodado así por los mexiquas. Claro. Porque, exactamente, él fallece allá por Jalisco y después, este, va a ser enterrado, transportado hacia Michoacán o algo así, me parece, ¿no? Ahí lo buscaremos con más detalle, o se los dejo de tarea. Lo investigaremos. Pero todo este tipo de elementos son los que sobreviven actualmente en nuestras comunidades cuando se celebran, pues, el inicio de la Semana Santa o ahorita que viene ya el inicio de la temporada de lluvias, que es finales de julio, agosto, vamos a encontrar muchas comunidades y pueblos como aquellos que llaman San Francisco, Santiago o San Matías, que son elementos o santos dedicados a las lluvias. El cordonazo de San Francisco, ¿no? Exacto. Y curiosamente, pues, cuando viene el inicio de la fiesta, ¿no? Todos los elementos pirotécnicos, empieza a llover, ¿no? Entonces, esa es la magia de estos elementos, ¿no? Sí, claro, de las tradiciones. Los toritos, ¿no? Las tocadas, ahí, la comida. Bueno, la comida. El pulquito, claro. Así es. Muy bien, tercera recomendación. Y la tercera recomendación es ir al Castillo Chapultepec. ¡Guau! Pero, primero, un elemento que indudablemente les va a servir también y les recomiendo mucho a los maestros que lo utilicen también como una herramienta pedagógica, es ir al Museo del Caracol. Primero tienen que ir al Museo del Caracol para que los muchachos puedan ver precisamente en ese sentido cronológico el proceso histórico. Claro. Y ya después pueden ver en el castillo, ¿no? Algunos elementos importantes que para ustedes puedan ser relevantes dentro de la materia. Claro, claro. Chútense primero el Museo del Caracol porque realmente es una experiencia muy interesante. Es una propuesta arquitectónica de Pedro Ramírez Vázquez. Claro. Precisamente el sentido del recorrido es en forma de caracol y desciendes con una serie de transformaciones históricas que nos han traído hasta este punto. Perfecto, ¿ya está entendido y anotado? Tenemos machata, adelante. Es que estábamos embelezados escuchando a Juan, de verdad, y sobre todo, yo no sé cuál es tu cualidad, Juan, pero en cuanto empiezas a hablar, las imágenes brotan. Sí, es que son elementos que los tenemos de manera inmediata. Están allí, están allí. Pero a veces no tenemos o no les hemos prestado el tiempo como para poder decodificarlas, ¿me explico? La habilidad de escuchar, ¿no? Sí, además, porque incluso pues platicas a lo mejor ahí en la fiesta del pueblito con la señora que hace las quesadillas. Claro. Y le preguntas, oiga señora, ¿y usted vive aquí? ¿Ha trabajado en la mayordomía? ¿Le ha tocado a alguna de sus familias? Y te empieza a desprepitar toda la información. A veces lo que quiere nada más es esta pequeña chispa para que te brote ahí la información. La habilidad de escuchar. Exactamente. Déjame comentar de aquí, Maru dice, ¿ya ven cómo nos hacía mucha falta? Yo siempre lo dije. Maru, estaremos muy al pendiente el próximo ciclo escolar. Claro que sí. Su programa La Historia es verdaderamente fascinante. Y dice, el de antropología es obligatorio y en varias visitas, porque empieza uno con mucho entusiasmo y terminamos como cucarachas. Y ya ni aprendemos ni lo disfrutamos, hay que ir en varias visitas. Sí, poco a poco. Así es, así es. Bueno, pues, este, quisiéramos seguir platicando, este, vamos a seguir platicando. No vamos a dejar ir a Juan. Ah, no, perdón. Este, lo vamos a tener el próximo ciclo escolar, aunque sea virtual. Sí, claro que sí. De hecho, les comento, hoy vamos a tratar de armar algo interesante, algo padre visualmente también y con mucha información. Y darle frescura, porque a la vez creo que yo soy medio aburrido. ¡Ay, por favor! Muy bien, pues ya saben, Juan también está ahí con los recorridos culturales. Sí, así es, cada fin de semana tenemos ahí actividades. Nuestra página en Facebook es recorridos.culturales. Tenemos una página de internet que es recorridosyvisitas.com o pues también luego ahí subimos algunas cosas en el Twitter, Facebook, ¿no? Entonces, ahí nos pueden encontrar, ahí subimos continuamente varias cosas, biografías, fotografías de edificios, de personajes, en fin. Bueno, pues ahí está presente Juan y ya saben, aquí va a estar presente en el ciclo escolar que viene. No se nos vayan, tenemos más programación. Ay, ya, sí, la mujer de las pesadillas de César y ahorita van a… Si no la conocen van a saber por qué. Creo que a todos, a todos nos hace cimbrar un poquito. Gracias, Juan. No, hombre, muchas gracias, Susana. Un abrazo a todos. No se vayan. Si regresamos con Nutrete, Karina Cabal, aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!